Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Reyes, yo soy la directora del Departamento Administrativo de Planeación del Guaviare. En estos 100 días de gobierno hemos trabajado principalmente en la formulación del Plan de Desarrollo Departamental Soluciones a su Servicio 2020-2023. Hemos venido realizando en el mes de febrero unas mesas sectoriales en los municipios y en este momento nos encontramos articulando nuestro plan plurianual, pues por todo el tema de la emergencia que estamos viviendo del COVID, habrá que reajustar nuestro Plan de Desarrollo. Adicional a esto, hemos tenido unas gestiones en temas de ordenamiento territorial. Logramos que mediante Visión Amazonía nos contrataran dos personas de apoyo para poder seguir avanzando con el Plan de Ordenamiento Territorial. En el Sistema General de Regalías apoyamos en la formulación y cumplimiento de requisitos de unos proyectos de grande envergadura para el departamento, como son el primer tramo de la pavimentada San José del Retorno, como también la vía que comunica el casco urbano al municipio de San José con el puente de Panoré y como es el acueducto de la inspección de Boquerón. Digamos, desde esta Secretaría ayudamos con ese tema de la formulación y gestión de estos proyectos. Hemos venido también haciendo todo el tema del Plan de Acción de Emergencia en el COVID y hemos venido haciendo todo el Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudad. Y digamos que esos han sido los 100 días de nuestro gobierno. La principal gestión es el tema de regalías y el tema del Plan de Desarrollo Departamental. Esperamos próximamente radical a la Asamblea.